Deus inati utorium meum intende Domine, adatio vandome Qué difícil es pensar en el fin último por el cual hemos sido creados en el momento en que estamos viviendo. El desorden que llevamos dentro como consecuencia del pecado original no nos permite pensar y ajustar nuestras vidas a la ley natural y a la ley divina positiva plenamente revelada por Dios a través de Cristo para nuestra salvación. El mundo nos distrae con cosas pasajeras producto de los hombres que no viven pensando en el fin último ni les importa. De ahí que todo quede impregnado por una atmósfera rara que nos quita la paz y nos desorienta llevándonos a la angustia a la desesperación y a la tristeza. Existe la batalla que comenzó en el cielo y se prolonga en la tierra hasta el fin de los tiempos. Esa lucha contra los espíritus que se mueven en los aires como nos dice San Pablo no luchamos contra cosas materiales nuestra lucha no está tanto fuera como dentro de nosotros. Es la lucha por vivir en el amor a Dios y al prójimo es la lucha por el triunfo del amor amor real y auténtico con el sello de la crucifixión de la muerte a sí mismo y de la búsqueda desinteresada del bien del otro. Muchas cosas tienes para leer e informarte hoy día pero no te distraigas de lo esencial. No te distraigas con publicidades y negocios turbios de vacunas y soluciones rápidas para prolongar tu bienestar sin saber para qué vives. Si bien esto es importante hazlo con serenidad con prudencia mientras ayuda a los demás para aumentar su esperanza su fe y su caridad. Aspira a los bienes que no terminan un amor infinito e indecible te espera al final del camino. Una luz apacible diáfana y divina iluminará tu entendimiento y una suave brisa de infinito amor colmarán los más profundos deseos de tu corazón. Busca un lugar de silencio Toma en tus manos el catecismo de la iglesia católica con la Biblia al lado ve leyendo saboreando lo que no puede tener error disfruta de los dichos de los padres de la iglesia de los santos de los concilios de los doctores de la iglesia contenidos en ese libro lee las escrituras a la luz del magisterio perenne de la iglesia te llenará de gozo el alma entenderás que es hermoso vivir pero más hermoso es la vida que nos espera y se prolonga más allá del tiempo medita realiza buenas acciones toma en tus manos el santo rosario y medita con amor los misterios de la vida de Cristo pronunciando las hermosas palabras del Padre Nuestro Ave María y Gloria deja que la Madre de Dios vaya limpiando tu corazón y disponga tu morada interior para que Dios se haga más íntimamente presente en ti no estás solo si estás en gracia de Dios no estás solo porque te has confesado y no tienes conciencia de pecado mortal entonces estás habitado estás acompañado no estás solo son tres los que están en ti recibe diariamente la Eucaristía si puedes no todos la tienen valora esta gracia ahora comulga con profundo amor y reverencia el tesoro más grande de este mundo hazlo con el mayor respeto amor y recogimiento recibelo adorándolo adóralo recibiéndolo disfruta del amor infinito de tu Dios déjate amar déjate embriagar por el amor divino cerrará tus heridas y sanará sanará tus angustias visita a Jesús en el sagrario adóralo nunca el hombre ha sido tan hombre como cuando está de rodillas ante su Dios la verdadera humildad que lleva a la verdadera y auténtica felicidad es saberse criatura dependiente de Dios y aceptar esto como consumo goz es todo lo contrario que hizo el demonio que no quiso reconocerse criatura y se consideró en su apreciación subjetiva igual a Dios y es lo que quiso hacer Adán y Eva hacerse como Dios por propias fuerzas que hermoso somos criaturas dependemos de él pero nos ha hecho hijos suyos por adopción real haciéndonos partícipes de su misma naturaleza divina nos ha divinizado nos ha dado en herencia todo lo que nuestro padre tiene él mismo la vida eterna practica la virtud sé bueno con los de tu entorno ten paciencia sírvelos y te sentirás rey ámalos y sentirás que Dios te ama es difícil comenzar pero una vez que lo haces no lo querrás dejar encontrarás el tesoro escondido del que querrás vender todo para poseerlo y harás lo que sea para conservarlo haz la prueba y verás qué bueno es el Señor gustad y ved qué bueno es el Señor como dice el Salmo 34 8 no te inquietes nos espera algo maravilloso al final mi inmaculado corazón triunfará y habrá un tiempo de paz exortum est in tenebris lumen rentis misericors et miseratord Dios sue y Gracias.